Hola a todos, aquí estamos en Madman Rico, ¿verdad? Vayamos a jugar Es fácil porque yo necesito grabar los gameplays No tengo tiempo para perder Es difícil Subtitulos, sí No, inglés no Ay, qué bonito ¿Puedo empezar la partida? No, ¿qué haces? A ver, sí, ajá ¿Por qué me ponen música de terror? Eso es mentira Si yo lo probé hace un tiempo Y no se me grabó ¿Esto qué es? Nada, los DLCs, extra, bla bla Música de la época Ah, ahí Ahora vais a ver Una escena Demasiado de fe Esperemos que la serie pueda llegar A su límite porque No queda tiempo Tanto profundo Tanto profundo en mi corazón Que tú realmente Un parte de mí Tengo que Te Un 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 Yo pienso que no es el verdadero Joker, pero, bueno... Y así es como Saco... ...tuvo su reward. Digo, el Joker, o el Guasón, como quieras. Y así el valencia ganó la diga. Ok. Ok, 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 ok. Sentido, ¿verdad? El que está dentro era Joker, pero no es Batman. Yo fui quien pulsó el botón y quemó a ese mal nacido. Ah, se va de la Joker. Y después, esperamos. Gotan se preparaba para la inminente lucha por el poder. Pero no sucedió. La criminalidad bajó. Pero sabía que la guerra era inminente. Ok. Solo faltaba que alguien apretara el gatito. ¿Alguien peor que el Joker? Uy, uy, uy. Este juego también lo han... ...regalado en Steam o en Epic Games. Pero ese juego es para siempre. Este no, este es prestado. O sea... El otro juego es para siempre. Ese es la primera, esa primera, esa primera persona. Mira, hay un carro por ahí. ¿En serio? ¿Y si no quiero café qué? ¿Y si no quiero café qué? ¿Y bien? ¿Qué desea? ¿Lo de siempre? Claro Bien, ensalada de pollo sin aliño Más mentira ¿Sabes qué? Ponme unos cofres con bacon No se lo digas a mi esposa Lo que usted diga, agente Oh, y si quiere más café, avíseme Lo siguiente, unos cofres con bacon aparte Vale, vemos gente Vemos gente comiendo ¡Suszena, agente! Pero hay un tío fumando allí, en el rincón Espere aquí, veré qué es Y se sienta ahí, Bok ¡Ay, agente! Por favor, este tipo está fumando Por favor, póganle una multa ¿Está complicado si hablo con el dueño? Bueno, esta historia nos importa un ojete De la gente, porque son ojete random No son muy importantes Y ahora va a haber, uh, mira Lobos de ahí Bueno, como sea Ahora va a salir un screamer Uy, sí, te lo he adelantado Spoiler Un gótico screamer ¡Qué guapo! Como dije ¿Esto es un juego de terror? Mentira Pues eso, otro juego con las ilusiones Entonces yo he pensado eso Entonces pues son ilusiones Todo, incluso comiendo Ah, qué bonito Si quiere besarme Qué blanco eres, tío No saltes, no No saltes encima de las cosas Ya te voy a comer Mucha grasa para ti No me golpes así Es comida gratis Y ahora que se estaban pegando entre ellos O eran fantasmas Para esta prueba Solo he usado 150 mililitros De mi nueva toxina Vale, ¿y qué? Lo de mañana Hará que esto parezca una chiquillada Espantapájaros Otro rego Ahora es Pildesticks Eso voy a hacer Espejismo Y otro juego que no hay niños Yo, vale, entiendo que es un poco fuerte ver eso Pero Oye Si es un juego de superióstoles Quiero que sea un niño Para ser rescatado No digo que sufra Pero al menos Caganinos ahí Diciendo ¡Hegüey! Hoy No son tantas Ya si está Todo vacío Ok Y ahora sale Big Blood Bueno, se llama Pero Ya sabes tú No me entiendo Son aquellos que aman el caos Lo mejor de Gotham Escoria Criminales Y además Los buenos no apuntan Para hacerles frente Es normal No están ahí ahora mismo ¿Qué te esperabas? Eh ¿A Superman o algo? ¿A la Mujer Maravilla? ¿A Cuamar? Y te estoy mencionando Personajes de DC No de otros lados Tan solo 24 horas Perdimos el control Total de la ciudad Hoy La salvación de Gotham Depende de Un hombre Si Yo voy a decir ¡De Lunala! Ven a Lunala Ayúdame Ayúdame Lunala Y Lunala tuvo un hijo Se llamó Batman Que feo que se ve Un poquito ¿No? La carita O sea En fin Y ahora ¿Qué vamos a hacer Algo rico? Vale Dice que es para acá ¿No? Con el B Otro Otro mapa Con este Forma de tirar Para arriba Igual que el Dark Size 3 Tú no No entiendo a la gente Con ese mapa No guía No guía nada Bueno Ahí me ha puesto Los metros O los kilómetros Porque Muy divertidos Ajá Pisa a fondo No va a haber sido Perdona No me acuerdo De los controles Esto estuve probando Hace tiempo ¿Cómo era? ¿Para trepar? Mira ¿Qué haces? Eso te vas mal ¿Qué haces? Amigo mío No llevará Se que está bailando Tío A ver A ver Quiero que hagas Lo que Lo que Lo que A mí me gusta No me dejas Tío A ver Nada de armas Ah bueno Tranquilo Todos son calvos A ver A ver Ya está Lo que yo quería Esto ¿Dónde era? Porque Es que El mapa Es A ver A ver Ah mira Ya está Estoy arriba Yo solo espero Que la serie Se la Como ya sabéis Me va a ser un poco complicado Grabarla toda Así que Creemos lo que podamos Aquí hay un Unicóptero Entonces Es que Hay Vale Solo hay un camino Que es por acá Pero me está aumentando Ahora esta ¿No lo estás viendo? Los kilómetros Se me están aumentando Por allá Ya no es ¿Dónde es? Bueno Pues intentaré Para acá Pero me está aumentando La esta Ah está allí Ah pues sí que está allí Pensaba que no Porque me están aumentando Las Batman No corres ¿Verdad? Que sacas Batman Lo siento Que soy Nob En este juego Ojalá Siguiera abierto El parque De atracciones Del Joker No había colas ¿Quién necesita correr Si tienes esto? Pero menos Podrías correr Batman No sé En serio Batman No quiere subir ahí Si es ahí Batman No la Me alivia Me alivia más bien Tengo que irme Ten cuidado Bárbara Vale Todavía sabes Cómo hacer una entrada Cómo va la evacuación El último autobús Abandonó la zona Hace una hora Menos mal Que mi pequeña Consiguió salir de tiempo Tengo un trek Cinsurado Y eso no me gusta Ahora empieza la vaina ¿Alguna pista de Crane? Hemos rastreado Un vehículo militar Desconocido Circulando por Chinatown La única pista De esta noche Y la hemos perdido No disponemos De hombres suficientes Por la evacuación Si dais con él Que tus hombres No combatan Yo me ocupo ¿De verdad ¿Crees que el espantapájaro Será capaz De detonar Un arma química En Gotham? No voy a dejar Que ocurra Pues es peligros También Más bien Va a ser Una semana Larga Para hacer Todos los gameplays De los juegos De superhéroes Me gustaría jugar A uno de Spiderman Pues sí A uno de Lego También Me lego En las repros Así que Oráculo Posición de la unidad Dos cuarenta y siete Ya estoy en ello ¿Cómo está mi padre? Está aguantando Siempre se las apaña Está aquí arriba Quieres verlo Envío la ubicación De la ubicación Ten cuidado Esto no tiene buena vida Ok vale Oye Pues ya se apaga Eso de allá Ya estoy aquí Tío Tranquilos Bueno Está a unos Seiscientos metros No sé Igualmente Conducir Es un poco No sé Cómo decírtelo Soy un mal conductor Con el coche Tío Acabo de llegar Tranquilo No soy Batman Soy un fan De Batman Estoy haciendo Parkour Claro que es Parkour ¿Verdad? Si no lo sabes Busca Wikipedia Es Batman No puedes subir Solo Tiene que usar un gancho A ver Batman No sé por qué Pero ¿sabes Lo que se llama? Correr Y no correr De otra forma Lo he pensado Vale Eso pájaro Dile algo Mamá Mamá Eres muy malo Es mi pájaro Esto cuando era mía Tendrías que haberse ido Con la última Cuidado Es de baile Es de baile Bueno Como no sé usar Las armas de Batman Hay que pegar a puño limpio Porque no sé que hacer nada Eso Cate aquí Toma Un pato What the fuck Ah ¿En serio? Patada china ¿Quieres que siga pegando Te ataca ese sender ¿Eres? Batman Por aquí ¿Quién me ha dicho eso? ¿Quién me ha dicho eso? Batman por aquí ¿Y dónde estás amigo? Estoy en el lugar De los chinos Pero ¿Dónde estás? Oye Batman No me dejes aquí Por favor Ya va Tranquilo Que este tío No sabe correr ¿No estás ahí? Estás a salvo Gracias Batman Ya me daba por mal Oh que bonito Alguien me está bien Estaba bien ahí Viendo la tele En el móvil o qué La ciudad está sitiada No hay nada que hacer Espera Mandaré a alguien a por ti ¿Qué haces? ¿A quién vas a mandar? A Batman Verso de Feremina Voy a mandar a Batman A Batman A pesar de Feremina ¿Verdad Mami Lunana? Ah bien Ven al coche Oh coche Por favor Ven Llamando al Vagiclo Por favor ¿Por qué no What could do what to spell No se niña Lo haré de trabajar No se si Yo me tengo que señalar la rueda Y otra cosa Oye logro ¿Qué carajo? por eso me lloré el logro bueno vamos, cuando quieras deja de presionar tu coche te lo recuerdo, es tan fácil y soy un mal conductor ¿te pones? ya estamos aquí, podemos acabar con esos cabrones ¿que? acaban de disparar un lanzacoel ¿quien coño son estos? 56 retrocedentes yo no he hecho nada, ha sido malo 56 ha recibido un infarto directo han desaparecido no se como está, dispara porque estoy lejos y no lo estoy viendo no te preocupes bien, es mío ¿estoy disparando algo? avanza por el canal a gran velocidad dispara avanza dios mío Batman, quítate la ropa para conducir que sea vehículo del sospechoso en Chinatown el vehículo ya no ha expuesto ahora debo interrogar al conductor y descubrir lo que sabe vale, ¿como se sale de acá? ah, la Batman, ¿que tal? bueno, el carnet de conducir por favor si me pones un dedo encima será tu fin esa es la voz de Jack de Borderlands y además también el de The Walking Dead hola guapo, ¿que tal? también es calvo tranquilos no sé, marica y el espantapájaros a la mierda llave ¿que la has quitado? eso ¿dónde estás? no te diré nada Batman habla o no te quedará ningún hueso sano vale, vale el hueso del penisis trabaja en un ático en Chinatown lo juro no sé nada más si me mientes te romperé la otra ¿la otra qué? ah y los pies cuenta también luego veré por ti oráculo, mira el análisis químico oráculo, ¿como va tu culo? es lo que creo que es la nueva toxina una muestra limpia mira, aquí tengo mi coche quieres venir conmigo comer, guapo el espantapájaros el espantapájaros tiene un refugio cerca habrá que ir a visitarla ojalá esta pista nos conduzca hasta él bueno, vale ¡el coche! porque el coche hay un problemita los lugares son un poco cortos además te van a estar atacando a todos los gatos así que es mejor hacer esto para llegar a los lugares más rápido ya no veo dónde era ya no veo el tiempo a ver esta aquí el mató ¿alguien me puede preguntar por qué no apagáis ya la malta para toda ya? gastad electricidad, eh? gastad luz el sello Batman no puede ir para saltar no sabes correr tampoco sabes saltar bueno, vale no sé cuánto va a dar este gameplay pero no voy a cortar hasta llegar a la tipa porque hay una tipa que le gusta estar pervertida y eso a mí no me pone porque eso me puede molestar la cuenta una cosa es el pervertido y una cosa es pasarse y lo sacaré de su tanque o coche o lo que cojones sea te puedes quedar con el coche chaval porque está destruido con ala yo sé que me quieres hasta que no nos ordenen casiarla esforzaos un poco no me digas pensaba que era otra persona tú te quieres no tienes que jugar a otra cosa a puño limpio porque aún no sé usar las habilidades de Batman ni que fuese un vampiro Tío uy! 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 creo que voy a cortar porque aquí sale la sucia esta en serio que haces aquí Batman ah, creo que era un cristal ok ok hola Tampoco es que me toquen. En serio, despliegue a la gente. Bueno, eso hace las cosas más interesantes. ¡Abreme la puerta antes de que se le vea todo el regalo! ¡Señor! ¡Es Batman! ¡Está aquí! ¿Esperabas encontrarte conmigo, Batman? Siento tener que decepcionarte. Echa un vistazo a esa cámara. Quiero que conozcas el terror que se avecina. Eso fue el spell de Dragon Ball latino, ¿verdad? El terror. Vamos de aquí, muy despacito. Una sola tontería y le reviento la cabeza. Adorable. Pero solo uno de los dos saldrá de esta celda. ¡No! 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 Qué bonito. Y mejor te cortas ya. ¡Gracias!